La tarde del miércoles, dos docentes del Colegio de Bachiller Escobar presentaron lo que serán sus próximas obras literarias, Francisco Carrillo y su libro Memorias de un joven docente, al igual que Armando Quintero, quien mostró su poemario titulado Te confieso que he amado. Como invitado especial, se contó con la presencia de Juan Valente Rivera, cronista de la ciudad, quien además fue la persona que dio el visto bueno a ambos libros al momento de leer los originales. En su discurso, el cronista de la ciudad habló de la obra Tres Orgullos, Tres Leyendas, libro de la autoría de Francisco Carrillo, señalando que esta cuenta con dos ediciones, por lo que le auguró un éxito rotundo con esta nueva obra literaria. Los felicito, los felicito a ustedes también, no solamente por pertenecer a esta institución educativa, sino por tener maestros tan interesados no solamente en el aspecto de lo que es la obligación como maestros, sino ir más allá, porque están dando más allá de lo que les corresponde oficialmente al crear esas obras, al publicarlas y al ponerlas a la disposición de todos ustedes. Por su parte, Armando Quintero explicó que esta es su primera obra literaria, la cual contiene alrededor de 60 poemas de un total de 130 de su autoría. También adelantó que si el libro es del gusto de la ciudadanía, lanzará una segunda edición con poemas nuevos. Carrillo detalló que en su obra narra algunos fragmentos de su vida como docente. Añadió que durante este tiempo ha pasado de ser un simple maestro a un confidente amigo del alumnado. Mi obra se llama Memorias de un joven docente, ahí no se puede ver que estaba joven y bello, no, esa fue una operación más donde cumplí precisamente 26 años, que esta su memoria fue acá desde cuando tenía 24 hacia los 27 años, no, perdón, sí, a los 27 años, ahí tenía 26, sobre todo ya pasó de los 30. Estas memorias son un vistazo, como digo, a los primeros dos años de mi labor como docente. Cuando empecé a trabajar en esta tan noble y bella profesión en la Escuela Preparatoria Federal de Cooperación, los otros más camasho puente, donde fui interacuada con una adolescencia donde la vida tenía sentido. Fueron también los últimos dos años de la mencionada institución educativa. El problema a los que muchos de mis alumnos asesorados, a los que yo les digo, pues mis niños consentidos, muchos de ellos ya en diapas que se están titulando ya de carrera profesional, algunos de los que yo se enfrentaba, pues algunas veces fueron complicados, pero pues yo me siento satisfecho de haberles brindado diversas opciones de ayuda. Pude ver a estos jóvenes que más allá de ir a la escuela, a la prepa, pues disfrutaban su vida con intensidad. Pues quise realizar esta obra no para ser la figura central de ella, sino para dar el testimonio de un ingeniero industrial, que es mi profesión. Para concluir, el director de COVAX, Jaime Humberto Orozco Montes, ratificó el apoyo del plantel para con ambos maestros deseándoles éxito en su faceta como escritores. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Parapson TV Noticias, Alejandra Ibarra. Gracias. 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 Gracias.